Que entre el bien y que lo malo se vaya. Arquitecto, docente universitario, asesor, consultor, con alta formación académica y con experiencia profesional en el sector público y en el sector privado de 30 años. Porque lo que no sirve se cambia, como dicen en mi comuna 16, que entre el bien y que lo malo se vaya. Hay que orientar el presupuesto hacia las necesidades reales de la población. La formulación del Plan Distrital de Desarrollo del próximo periodo es fundamental y allí hay que poner el corazón. El político demuestra el amor donde pone el presupuesto. Eso lo vamos a hacer en el próximo periodo en el Consejo Distrital. Me mueven los temas de la planeación. Necesitamos revisar el modelo de ordenamiento territorial de esta ciudad. Necesitamos una ciudad más intensa que extensa. No nos vamos a tomar Santander de Quilichado y Puerto Tejada. Necesitamos hacer renovación urbana y necesitamos capturar los beneficios del desarrollo para la distribución social en toda la población. A toda la sociedad civil organizada, desde los conjuntos residenciales y sus juntas administradoras, las juntas de acción comunal de todos los barrios de Cali, las juntas administradoras locales de nuestras comunas y a la ciudadanía en general, asociaciones de jóvenes, asociaciones de la tercera edad. En fin, a toda la ciudadanía que quiera, con David Millán, cambiar esta realidad en crisis que tenemos desde el Consejo Distrital. Estamos convocados, todas y todos los caleños, a transformar esta ciudad. No se olvide que la ciudad se parece a la sociedad que la construye. Yo quiero representar esos anhelos de cambio desde el Consejo Distrital de Santiago de Cali. Soy David Millán Orozco, arquitecto, candidato al Consejo por el Partido Independientes. Búscame en el tarjetón del Consejo, marca el logo del Partido Independientes y el número 2.